Hola, aquí estamos en los preparativos de la fotografía de generación de Karina, de la salida de su generación. Ahí se puede apreciar la biblioteca, al lado derecho, la rectoría al lado izquierdo, y en medio todavía podemos ver la luna, que todavía no se oculta. En estos puestos van a prestar las togas, creo que se llaman, para la fotografía, por ahí está Karina, viendo su reloj. Aquí regresamos a la vista espectacular de la luna de octubre. Y por ahí están los preparativos ya para la fotografía. ... ¿Pasas así de tú y tus amiguitas? Yo creo que sí. Yo creo que hay que buscar a Káliz, porque Káliz me dijo de la grupal, pero claro va a ser el mundo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está Karina con unos amigos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.